New York City New York City New York City New York City New York City, New York City, New York City, it's so hot New York City, New York City, New York City, it's so hot New York City, New York City, back down, back down Igual a veces te di la mano y me agarraste el brazo Me dejé en ti los rillones y me golpeaste el brazo Agote mis pulmones, ensanche las costillas con esta cara dura ¿Por qué ponerle otra mejilla? Mejor ser un paria, un olvidado La honradez es exclusiva de pobres y marginados Mis mejores deseos pa'l que lucha en este lado de la balanza Y esa esperanza de todos sus hermanos Con nada en los bolsillos lo que valoro es el tiempo Abrazando hermanos de todo color, cultura, acento Y tanto en esto que lo único que no entiendo Es que por no ser pacifista se me tache de violento Este es el tema dedicado pa' mi gente Pa' la tuya, pa' los nuevos y también pa' los de siempre En esta zona humilde no hay sitio pa'l repelente Ni pa'l pijo, ni el niñato, ni el hijo del presidente Siento orgullo por mi barrio, resistencia del obrero También por ser un warrior y un rapero Horrado hasta la muerte, cante ya no retrocede Y si nos matan con el santa ocupo el cielo Viendo y viendo tanta noticia manipulada Que es poner cualquier canal y dan arcadas ¿Qué va? Eso no es así para nada ¿Y por qué televisión española dice mujer muerta en vez de asesinada? Hasta el pijo tiene problemas, no todo es económico Pero eso de robar por fardar me causa vómito Entiendo que delinquir a ti te parezca exótico Si yo tuviera lo que tú daría, gracias lógico Cada uno con su rollo, tú en el mío ¿Qué dices tío? Ni aunque vengas con cogollos La droga es otro tema del que farda es pendenciero Y hoy en día droga la tiene cualquiera con dinero Aquí somos de pecar, de vivir sin ley seca Estudiantes en la carrera de la vida y sin beca Aquí no encontrarás ambiente de discoteca Aquí hay rap, palmas y gitanos coño estos vallegas Do y oxy, do y oxy, do y oxy, it's so hot Do y oxy, do y oxy, do y oxy, it's so hot Do y oxy, do y oxy, do y oxy, it's so hot Do y oxy, do y oxy, back down, back down Do y oxy, do y oxy, it's so hot